Toma uno Bueno, hoy estamos en el patio de José Colomina Voy a cantar Vieja Viola Y José cantará Balada de Marzo de Palmer y Tejada Gómez Suelen las tardes de marzo llover Lenta y de niebla se esconde la luz Pisando el exilio del atardecer Recuerdo un aroma de lluvia de ayer Lejos de marzo no suele llover ¿Dónde andarán tu ternura y tu piel? Te pienso en la lluvia y el atardecer Perdido en la niebla comienza a doler Voy solo, muy solo y por lo gris de marzo se apaga el color Soy lejos, muy lejos, la leve voz del viento Que ronda tu canción Voy solo, muy solo y por lo gris de marzo se apaga el sol Y por lo gris de marzo se apaga el color Soy lejos, muy lejos, la leve voz del viento que ronda tu canción Suelen las tardes de marzo llover Vieja viola, garufera y vibradora De las horas de parranda y copetín De las tantas serenatas a la lora Que hoy es dueña de mi cuore y patrona del bulín Como estás de abandonada y silenciosa Vos que fuiste mi sueño de cantor Quien te ha visto sonar papa y melodiosa No dice que sos la diosa de mi pobre corazón Es que la gola se va Y la fama es puro cuento Andando mal y sin vento Todo, todo se acabó Hoy solo queda el recuerdo De pasadas alegrías Pero esta voz vio la mía Hasta que me vaya yo Cuántas noches bajo el ala de las urdas Cuidándote del sereno Te tapé Y por más que me encontraras Se viene en curda Conservándome en la línea De otros curdas te cuidé Si los años de la vida me componen Y la suerte me reempuja a encarrilar Yo te juro que te cambio las gordonas Me rechiflo del escabio Y te vuelvo a hacer sonar Es que la gola se va Y la fama es puro cuento Andando mal y sin vento Todo, todo se acabó Hoy solo queda el recuerdo De pasadas alegrías Pero esta voz vio la mía Hasta que me vaya yo No, no, no. No, no, no Encontrado mal y sin vento ¿Qué piays? No, no. Gracias.